¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Colomé y te saludo desde Cupra Garage Aeropuerto y este video va dedicado para este Formentor VZ, color gris magnético, totalmente disponible. Este auto fue demo, realmente se usó muy 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 poquito, ahorita vamos a ver el kilometraje. Esta versión VZ, 2 litros turbo de 310 caballos, tracción integral, ring 19 pulgadas, obviamente discos delanteros ventilados, traseros también ventilados. Está en exhibición, por si tú lo quieres venir a ver, tapicería en piel calefactable, 10 bolsas de aire, llave de presencia, botón de encendido, ahí están estos bellos asientos tipo buque. Este auto, les decía que fue demo, pero vean el kilometraje, realmente se usó muy poco, son 574 kilómetros únicamente y pues está en impecables condiciones. Entonces, vale, déjenme mensajito si te interesa, tiene obviamente un beneficio por ser demo, entonces para que te lo lleves a casa, si tú lo estás buscando, ahorita que está algo escasa esta versión, pues bueno, para que te lo lleves y lo restrenes. No tiene ningún detalle en rines, ningún detalle estético, ni banquetazos, ni portazos, ni nada. Realmente está muy, muy bien cuidado este Cormentor VZ, te repito, es demo, color gris magnético, con menos de 600 kilómetros. Ahí está para que te lo lleves, te dejo mi WhatsApp, 5549813632. ¿Qué más te puedo contar de esta unidad? Pues que es tracción integral, suspensión independiente, suspensión adaptable según los modos de manejo, puede ser la más suave o más rígida, modo Cupra, sistema de sonido Beats Audio, 10 bolsas de aire, pantalla táctil de 12 pulgadas, conectividad inalámbrica, cargador por inducción, paletas de cambio, cuadros de instrumentos digital, iluminación ambiental, todo esto es totalmente táctil, techo panorámico, en fin, está en excelentes condiciones. Llévate a la casa con un incentivo por que es demo, te repito. Te repito mi WhatsApp, 5549813632. Gracias por seguirme y yo sigo a la orden. Bye, bye.